Una de las cosas que más disfruto es tomar mi moto y conocer un lugar nuevo, guardarlo así como experiencias y gratos recuerdos. Los lugares que quiero mostrarles no los visité en mi moto porque era algo de trabajo, pero quiero que vean algunos de los hermosos paisajes que el Cauca tiene para ofrecer. Es que si la madera estuviera buena, hasta de pronto no me daría tanto vértigo. Algo que me gusta de ir a un lugar nuevo es que a veces también tienes que enfrentar tus miedos, tus inseguridades. Estos municipios del Cauca han sido atacados por el conflicto armado durante muchos años. Son terrenos mágicos con paisajes verdes, montañas e historias que contar. El problema es el temor que existe en las personas a la hora de visitar estos lugares. Entonces mire que la gente ya volvió otras a retomar, volvió a ir al río a hacer sus comidas porque aquí hay un río donde uno puede ir a echar baño, hay charcos muy buenos. Pero en la época la violencia no podía porque tocaba estar siempre resguardado, si uno andaba por las trochas tenía que ser conocido, si era desconocida desaparecían, se los llevaban. Y aquí la gente volvió a salir a trabajar, sobre todo a la zona rural, a coger café. Antes la gente le daba miedo. Este tipo de historias, como la que acabamos de escuchar, te parten el corazón. Pensar de verdad que hay gente que tuvo o incluso viven aún ese tipo de situaciones, que viven con miedo y que no saben qué les espera en su día a día, es algo muy triste. Espero que ese sueño que ellos tienen de vivir en paz no sea derrumbado por grupos armados o por paramilitarismo y que su vida no dependa de unos cuantos, sino de ellos mismos, que vivan en paz, que vivan tranquilos, disfrutando de su entorno, de sus paisajes, de sus montañas. Sin pensarlo, estos caminos los volveré a recorrer, pero en esta ocasión con mi moto, pensando en vivir nuevas experiencias, desafiar nuevos retos y dejando a un lado los miedos. Desde el río desbaratado, mirando a Cauca. ¡Ay, mira! ¡Uy! ¡Cómo me la raya! ¡Ay, que me digas a mierda, digas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, vas a hacer film, loco. ¡Ay, sí! ¿Vas a estar tomando video? ¡Sí! ¡Ay, qué hoja! ¡Uy! ¡Ahí empezó! ¡Uy! ¡Ahí empezó! ¡Llegó ahí siempre! ¡Ahora la ventana va a jugar! ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.